El otro día hablábamos de que los intelectuales, actores, escritores que han mostrado simpatía por la transformación y ayudan en la transformación, son muy poquitos. El otro día que contábamos, eran como 10, 10. Enrique Semo, Lorenzo Meyer, Fabricio Mejía, entonces llevamos tres. Luego nos vamos a los actores, dos. ¿Damián Alcaza? ¿Cuántos llevamos? Cinco. Luego también Damián, su hermano. ¿Cuántos llevamos? Seis. Luego, Elenita, Epimenio, Olvar, ocho. Y los moneros, que son de primera. Rafael Barajas, el Fisgón, nueve. José Hernández, diez. Antonio Elguera, once. Pedro Miguel, doce. ¿Hasta ahí? Bueno, y unos dos o tres más, que ofrecemos disculpas, pero eso es todo.